Antier, creo que de manera espontánea, porque no crean que yo vengo aquí ya con ideas analizadas, yo vengo aquí a hablarles de manera sincera, decirles lo que siento, lo que conozco, lo que es mi experiencia. Entonces, se me salió así, de lo del narcoestado, porque en efecto, escritores, analistas, intelectuales que simpatizan con nuestro movimiento, desde que empezaron estas políticas de querer resolver el problema de la inseguridad mediante el uso de la fuerza, se empezó a hablar de una narcoestado. Esto data de hace 10 años, bueno, desde que estaba el gobierno de Calderón, desde que se degradó.